Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al Se Jodieron de la vicepresidenta Francia Márquez. Sí, porque después del... De mala, soy la vicepresidenta. Ahora la vicepresidenta llegó cargada de tigre en las marchas de conmemoración del 1 de mayo en Cali y dijo... Se jodieron. Pero ¿por qué dijo esto? ¿O a qué hacía referencia la vicepresidenta Francia Márquez? Hay quienes dicen que ¿por qué estoy aquí? Porque esperan que me quede allá en la casa de Nariño metida. Pues no, y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio. Yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes. Y empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Uy, uy, vicepresidenta, ya va siendo hora que nos aclare para usted quién es la oligarquía hoy en día en Colombia. Porque usted hace unos señalamientos muy irresponsables promoviendo el odio entre los colombianos. ¿Quién es la oligarquía? La que vive en una casa tan grande que tiene un patio tan grande en donde aterriza un helicóptero de guerra como medio de transporte varias veces por semana. Adicional al... Se jodieron. La vicepresidenta también hizo declaraciones muy polémicas frente a los angelitos de la primera línea con sus acciones violentas que están siendo investigadas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Veamos. Que no me da miedo decir aquí que vivo en la primera línea. ¡Viva! 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 A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían que estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos. ¡Viva! 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 Ya que la vicepresidenta no se da cuenta que su discurso está cargado de odio! Bueno, pues acá le mandamos este consejo. ¡Miga, cálmate! Obviamente la vicepresidenta Francia Márquez recibió voces de respaldo. Esto dijo en su cuenta de Twitter y seguramente desde Cuba el senador Iván Cepeda. La vicepresidenta Francia Márquez tiene razón. La primera línea no es un grupo ilegal y violento que deba ser perseguido. Los jóvenes que expresaron su inconformidad en el estallido social tienen pleno derecho a la libertad de expresión, que no se les censure y calumnie. Vicepresidenta Francia Márquez, ¿qué pasó con las clases de constitucional y de derecho penal que usted debió haber tomado cuando estuvo en la facultad de Derecho? ¿Acaso no recuerda usted que en un estado social de derecho como el que establece la Constitución de 1991, lo que impera es la ley? No le corresponde a usted como vicepresidenta defender las causas que está investigando la Fiscalía, ni pasar por encima de las decisiones que los jueces de la República ya tomaron en torno a la violencia que desataron grupos violentos, entre otros como el ELN, en el tal estallido social. Usted no es ninguna emperatriz, usted es la vicepresidenta de todos los colombianos, incluyendo por supuesto los que tanto desprecia. Usted como el presidente Petro, representan la unidad del país, y mientras usted aplaude la violencia que muchos angelitos de la primera línea cometieron, y el presidente desde el balcón hace un llamado a una tal revolución, Colombia está al garete, y en medio de un gobierno muy desorganizado, que está ahogando a la clase media a punta de restricciones económicas, inflación, impuestos, dólar alto, y hoy un nuevo incremento al precio de la gasolina. Así que Colombia no se merece un viva de parte suya para los angelitos de la primera línea, porque ahí hay asesinos, vándalos, terroristas y torturadores. ¡Y se jodieron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!